Hace un tiempo la verdad que tenía ganas o había aparecido el deseo de probar hacer radio porque soy oyente y porque me gusta muchísimo y bueno, obviamente como tengo contacto acá por distintos eventos, distintas notas que me han hecho hice la propuesta, digamos, de poder tener algún espacio, construir algún espacio y bueno, como vos estás diciendo, San Carlos Producciones abrió las puertas así que en primer lugar quiero agradecer eso y bueno, la idea siempre es un poco relacionada a lo que yo trabajo, a lo que yo hago y además por una necesidad de lo que veo, digamos, en la sociedad sancardina y en la zona de la posibilidad de poder tener un micro cultural, como así lo llamamos un pequeño espacio dentro del programa para poder no solo hacer agenda cultural es decir, no solo comentar las fechas del fin de semana, de la semana de los eventos culturales y artísticos que va a haber en San Carlos en los tres San Carlos y en los pueblos vecinos y por qué no también en la ciudad de Santa Fe porque hay mucha gente que viaja hacia allá a ver cine, teatro, shows musicales sino también poder brindar también un espacio en el que podamos quizá entrevistar a algunos artistas sancarlinos, que obviamente hay cada vez más por suerte o personas que traigan obras o shows musicales hacia aquí como gira que me parece muy importante también, además para que los oyentes y todas las personas que llegan a través de la radio o a través del noticiero también se animen a acercarse a ver teatros, se animen a acercarse a ver shows musicales películas, porque la cultura se construye entre todos y es muy valioso tener la presencia del pueblo hay un público como cautivo, fundamentalmente para el teatro exigente, cautivo pero la idea es hacer que crezca ese público siempre el teatro genera una movida importante y gusta mucho a los sancarlinos bueno, el desafío es cómo hacer que ese público cautivo sea un poquito más grande sí, totalmente, es algo que hasta los más grandes actores de Santa Fe como Raúl Crea y Sergio Bates siempre dicen de que hay como un sector, ellos joden y dicen que es la secta del teatro porque es un público muy fiel, que le gusta mucho el teatro que exige también buenas obras y una programación constante que hay muchos espacios que por ahí lo tienen y a lo que van siempre pero siempre obviamente el gran desafío de los hacedores teatrales es poder conquistar otro tipo de público sabemos que por ahí es difícil, hay muchas personas que no pueden acceder a una entrada pero con lo que respecta en San Carlos, en el cine Rivadavia solemos siempre tener una entrada accesible hay muchas comunas que cuando programan cosas lo hacen con entrada libre y gratuita para que la gente se pueda acercar y bueno, el desafío es ese, que pueda venir la familia que se animen a ver teatro por ahí es un lenguaje que desconocen que le tienen un poco de miedo pero acercarse implica que terminen disfrutándolo yo no creo que nadie se vaya de una obra sin haber pasado la bien seguro me da la sensación ya para cerrar que también hay una generación nueva que está más amigada con los medios de comunicación con las redes sociales obviamente y comprenden a la perfección esta idea de que el arte debe ser popularizado popularizado desde la expresión de que llegará a todos y cada uno de los rincones y este es otro desafío también que hay por delante sí, sí, totalmente sí, la masificación de... o el arte para el pueblo también lo que tienen las nuevas generaciones y los adolescentes que como usan tanto las redes sociales también están como... se enteran más rápido de las cosas acceden a la información de forma más rápida porque el flyer que se hace en las redes sociales lo ven enseguida lo comparten, lo difunden hay todo un manejo de todo eso que a ellos les sienta bien entonces como que nunca están desinformados con respecto a los eventos al menos y por ahí la gente grande quizás si no tiene este espacio como el que vamos a empezar a construir ahora en la radio o en el noticiero de la ciudad por ahí quizás ni siquiera se entera a veces porque también las fiches ya mucho no se usan de gráfica y demás así que este espacio me parece que también es un poco eso seguro toda la gente que quiera... o que tal vez este... porque esta historia también convengamos que... que NASA pueda hablar de todo esto por ahí se puede escapar a algún evento que uno desconoce que está entonces el objetivo es que puedan también contactarse con vos y que seas la caja de resonancia de esa expresión que te llamen o que hoy estamos todos bastante interconectados así que seguramente no va a ser un problema para ubicarte y demás si, vamos a empezar a dejar un contacto o algo a partir de que empiece el micro yo estoy haciendo contacto ya pero para que puedan avisarme de la agenda de cada comuna y espacio cultural muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!